El consistorio quintanareño ha convocado un año más el concurso de pintura Antonio Arnau con importantes premios en metálico para los ganadores. Así, el primer premio recibirá 2.000 euros y el segundo 1.400. Además, el jurado podrá conceder las menciones de honor que considere oportunas. Un premio que está totalmente instaurado en nuestra localidad y que creo que es una referencia no solamente en la provincia de Toledo, sino en la región. Se vuelve a iniciar esta vigésima segunda andadura y los premios son los mismos que el año pasado, realizando un esfuerzo económico importante, habiendo un primer premio de 2.000 euros y placa conmemorativa y el segundo premio de 1.400 y también queda a juicio del jurado algunas menciones o condicionamientos especiales para la gente que participa. Respecto a la participación que hubo el año pasado, en el cual hubo 37 participantes, las perspectivas de este año son que se puedan llegar a los 40, con lo cual, muy satisfechos de que el premio Antonio Arnau siga estando más fuerte que nunca. Las obras presentadas serán seleccionadas por un jurado competente que también fallará los premios. Tras el certamen se llevará a cabo una exposición con las obras participantes en el concurso y una vez terminada la muestra, éstas serán remitidas a sus correspondientes autores. El plazo de presentación de las obras estará abierto hasta el próximo día 31 de julio y al igual que en ediciones anteriores, se espera una gran participación de artistas de todo el territorio nacional.